¡Caboomers! Bienvenidos a una edición más de ¿Quién aguanta más el chile? El único programa de la red en donde está permitido llorar después de que te piquen. Yo soy su anfitrión y amigo, el chile master JJ, y juntos vamos a una aventura más con nuestros participantes. Participantes, bienvenidos. Gracias. Empezamos por el lado derecho, si gusta presentarse, señorita. Hola, yo soy Alejandra, pues soy hermana aquí de Sandra, y segunda venía a acompañarnos a Marcelo. Hermana, hermanius, si esto no es amor, yo no sé qué será. Marco, venía que decía narco por un segundo y dije, bueno, que es straight forward, no quieres comer nada, carna, no pasa nada, tú eres el ganador de nuestro concurso. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos de ti. Pues, aquí el esposo de la señorita. Igual venía de acompañante, pero pues no sé cómo terminamos aquí. Que les gusta el chile, me echen la culpa. Te ha dicho, Sandra, es tu culpa que me haya metido siete chiles del día de hoy, es tu culpa. Por eso es el máster. Gracias a sus órdenes, joven. ¿Y pues yo para qué me presento? Yo soy la culpable. La culpable. Claro, culpable. Las reglas son simples. Enfrente de ustedes hay diez nuggets. Esos nuggets representan una pregunta que les vamos a hacer. Cuando ustedes sepan la respuesta correcta y solo sabiendo la respuesta correcta, apretarán el botón en frente de ustedes. ¿Quieren probarlo? Si ustedes les abren la respuesta y es correcta, ustedes decidirán el destino de sus contrincantes diciendo quién se comerá el chile. Ojo, si la respuesta es incorrecta, el chile se lo van a dar a ustedes mismos. Harakiri. Si ninguno de ustedes contesta o ninguno de ustedes aprieta el botón, el chile es para todos. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Están listos? Sí. Caboomers, comenzamos. ¿Listos? Manos a los costados. Sonrisa de oreja a oreja. Vida. Perfecto. Inclusantes, ¿qué animal no puede sacar la lengua? Marco. La suegra no cuenta. Marco. El pescado. La respuesta es incorrecta, Marco. ¿El pescado saca la lengua? Enséñame una foto donde saca la lengua. A ver, producción. Interventor. Google, por favor. ¿Estamos de acuerdo que el pescado no saca la lengua? Aparentemente. Díganme que no vale. Ese comportante es hijo del gordito. Díganmelo, díganmelo, díganmelo. La respuesta correcta es el cocodrilo. Y no vas a decir, el cocodrilo era un pescado. Porque entonces sí, Marco, se acabó aquí nuestra amistad. Ese es el familiar de Guillermo, ¿verdad? Marco. ¡Que coma! ¡Que coma! ¡Que coma! ¡Suro! Chiles más picosos he recibido en mi vida. Te creo. No, dije, dices. Terminé la frase con dices, Marco. Ah, ¿ok? Pensé que era una experiencia tuya. Uno solamente puede hablar de experiencias propias. Además de Marco, ¿qué animal puede vivir sin cabeza? Una cucarachas. Las cucarachas pueden vivir hasta nueve días sin cabeza. No fuimos al escuelo. Este pedacito no es el que me correspondía. No es el que corresponde. Pero te lo puedes comer también. Y Marquito número dos. Gracias por el apoyo. Marco. 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 ¿Cuáles son los únicos animales que no pueden saltar? Ay. Animales. Ale. Pero qué valor de mujer. Ay, hay una canción. Ale. De todos modos iba a comer. Le salvó la vida, solo para que sepa. Es claro que se ve uno. Un animal en específico, Ale. Venga, sepa acá. ¡Quiero venir! Antes de hacer el ruido con el suelo. La respuesta es los elefantes. ¿Qué? Los elefantes. ¿Por el peso? O sea, que lo hiciste así. Sí, compañero. La vibra también tenía algo. ¿Eh? Por el amor de... Ale, 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 Ale. Ale. ¿Qué está más tuajita? ¿Quieres? ¿Quieres? Siguiente pregunta. ¿En cuáles de estos tres lugares? Te estoy dando opción múltiple, ¿cuáles de estos tres lugares se inventó la pizza con piña? Hawái, Canadá o Estados Unidos. Marco. Hawái. Esa respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es Canadá, señores. Canadá. Era Estados Unidos. No. Las dos respuestas. Te dije que eran Estados Unidos. No. Hawái, obviamente, es parte de Estados Unidos. No, no nos vamos a hablar de peñanito. Marco. Peña, te extrañamos, Peña. ¿Dónde se inventó la ensalada César? Ale. Esa respuesta es correcta, Alejandra. Tú decides quién de ellos va a recibir tu chile en este momento. El mejor representante. ¿Y cuarense aquí? Marquita. Dice que quiere que la deje aquí. Para el cuñado, dice. Marco. Otra. Tú eres todo un guerrero valiente. ¿Cuál le toca a producción? Cuatro. Cuatro. Guarda que voy haciendo catación de Nublet. Concursantes. ¿Quién es el James Bond que ha matado más agentes enemigos? La respuesta correcta es Pierce Brosnan, seguido por Daniel Craig. Bueno, pues no. Todos comen. ¿Producción les pueden indicar? Y yo la tres. ¿Sandra número dos? ¿Sandra dos? Este pequeñito, ¿no? No. Sí. Sí, también. ¿Es parte del de ella? Ay, no. ¿Ale el tres? ¿Ale el tres? Marco. Marco al cinco. Santo Dios, Marco. Representando el chile. Por favor. No me vamos a reír. Agarra confianza. De todos, Marco. Vamos por ese seis. Ok, concursantes. Siguiente pregunta. ¿Cómo lograron el ruido? De la respiración de Parker. Ni en mi casa lo conozco. ¡No! ¡Abríselo, no sé! ¡Abríselo, no sé! ¡Abríselo! 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 ¡Bien merecido! Yo sí sé quién es Darby, pero no sé cómo hicieron el sonido. La respuesta es con un equipo de buceo. ¿Concursantes? ¡Abríselo, no sé quién es Darby, no sé quién es Darby, no sé quién es Darby, no sé quién es Darby. ¡No! 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 ¡Ya sé! Ale, Juan y Marco el seis. ¿Y cómo es Darby? Sí. ¡Ay, cabona! ¡Ay, cabón! ¡No hay sexto piso Marquito. ¡No! Marquito, esta es la buena, mi hijo. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta me parece catación de nubes, ¿no? Marco, ese es el momento de la verdad. De hecho, sí lo es, ¿eh? Es el momento de la verdad. ¿Concursantes listos para la siguiente pregunta? No. ¡Sí! Marco, ni de pedo. Ok. ¿Los cacahuates no son frutos secos? ¿Qué son? Los cacahuates no son frutos secos, son garapiñados. ¡Tiempo! ¡Ah, caray! Ale, a ver. Es que todos modos vamos a comer. La verdad, Ale, eres una valentona, ¿eh? Eres una valienta. Exacto. Ale, te escuchamos. No es un fruto seco, es una semilla. Muy bien. Pudo haber sido una muy buena respuesta, pero es incorrecta. La respuesta correcta es una legumbre. Ale, le salvaste la vida a estos ingratos y te están tirando mala onda. Sabía que a todas mis hermanas era la que te echaron a traer. Esta era la que iba a recibir la bala por mí, carajo. ¿A cuál le toca, Ale? La seis. ¿La cinco o la seis? Sí, la cinco. Producción, por favor, ¿sí? Dejen de cuchichear, gracias. Los nombres, Rose y Jack, ¿a qué película recuerdan? Marco. Titanic. Esa respuesta es correcta. Prueba la seis, creo que te van a gustar. Adiós. Ale. 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 Ok, concursantes. Mantén. ¿En qué ciudad se desarrolla la película y la historia de Ratatouille? Marco. En Francia. Esa respuesta, específicamente. Pues, ¿qué ciudad? País, Estado, municipio y todo. Pues, ¿ciudad? En París. Exacto, Marco. Gracias. Marco, ¿a quién le vas a dar chile? A Sandra. Eso, pues, ninguno que no. ¿El qué? ¿El cuatro? ¿Cuál le toca a Sandra, producción? Cuatro. Cuatro. ¿Y por qué me dejaron el más grande? ¿El más grande? Marquita. Ese ya fue un gusto personal. ¿Qué actor da vida al célebre mago Harry Potter? La respuesta es Daniel Radcliffe. Taman y en su casa lo conocen. Te van a linchar saliendo. A ver, chicos. ¿Producción? ¿Les pueden indicar, por favor, qué chile les toca? Despacito, ¿eh? Despacito. No tiene cierre. No llevo frisa, ¿eh? ¿Qué película animada de 1941 ilustra a un elefante que podía volar? Dumbo. Sandra. No solamente vas a comer chile, sino que aparte, la palabra se la hacemos a Marco. Gracias. Dumbo. Marco. 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 ¿Qué es eso? Aquí saliendo habrá un abogado de divorcios aquí afuera. Sin problema pueden. Me ahorré la boda. Marco. Marco. El próximo nougat para Ale. El chile para Sandra. ¿A quién le toca? ¿Qué número le toca a Ale? 8. Ale. Bienvenida. Bienvenida al octavo nivel. Al octavo piso. Al octavo piso. Al octavo piso. ¿El papel cambió? 6. Era eso, yo quería probar el pintado 6. Claro. Sí. Que no se anden con cosas. Eso, Ale. Un aplauso para los concursantes, por favor. ¿Qué país europeo posee renombre mundial debido a la fabricación de relojes? Sandra. Francia. Esa respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es Suiza. Sandra. Es la crema. Es la crema esa. Adelante, Sandrita. ¿Y la porra? ¡Sandra! 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 Oye, Sandra, sí que aquí todo es parejo, ¿eh? ¡Sandra! ¿Cómo se llama la serpiente más larga del mundo? Sandra, bien segura. Creo que no es. Se llama Marco. ¡Su perra madre! Mi vecina, aquí. Ah, esa. Ok. ¿Sandrita? Anaconda. Esa respuesta es... Yo dije lo mismo, ¿eh? Cuando nos preguntaron. Pero no es. Ay, Dios mío. No me quise quedar atrás. La respuesta correcta es La Pitón. La tenía... La tenía en la punta de la lengua, dice. Todos. ¡Sandra! 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 Ay, yo quería agarrar miedo. No, ay, falla. El mío es como el skip. ¿Cómo se llama la diosa del amor, la belleza y la lujuria en la mitología griega? Ale. Ale. ¿Venos? No. Yo, yo, yo. No. Esa respuesta es incorrecta. Ya sé cuál es. ¿Cuál es la respuesta correcta, Sandra? Afrodita. Esa respuesta es correcta. Alé, adelante con la nueve. Ale. 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 Sandra, ¿quién va a comerse tu chile? Ale. A ver. No tiene. Se lo diste. Se lo diste. Ah, como siempre. ¿Quién es el personaje dramático real? Pero no humano conocido como Wilson. La respuesta es el balón de vólebol de Náufrago. ¡Ay, güey! ¿Se acuerdan? ¡Ay, cabón! ¡Me equivoqué! ¡Ay, cabón! ¡Wilson! 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 Aparentemente todos aquí vimos la película. Ale, te invitamos a que te comas tu última alita. ¡Quiere vaya a ver! ¡Nugget! ¡Quiere vaya a ver! 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 Agradecemos mucho tu entrega para con tu familia o ex familia. Depende de cómo la quieras ver. Como queden después de aquí ya. Depende de si se hablan o no se hablan después de esto. Te invitamos, gracias, a pasar a retirar. Un aplauso para Alejandra, por favor. ¡Vale! Pero cuando dicen algo, además... Cuando a mí me hablen de Bad Bunny, si no... No, no, no tanto. Pregunta siguiente. ¿Quién fue el original rey del rock and roll? Sandra. Elvis Presley. Esa respuesta es correcta, Sandra. ¡Sandra! 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 La pregunta es... ¿Quién fue el hombre, según la Biblia, que vivió más años? ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Ay, sí, no hubiera hecho eso! ¡Ese no es! ¡No te estoy diciendo! ¡No te estoy diciendo! ¡No te estoy diciendo! Bueno, según yo... Ese es valiente, Sandra. Se te está creando tu nombre. Esa respuesta es incorrecta, Sandra. ¡Oh! 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 ¡Santina! 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 ¡La nueve! ¡Qué caballeroso! ¿Y el anillo para cuándo? ¡Oh! ¡Pues, Sandra! ¡Te tenemos una sorpresa! ¡Marcos! ¡Oh! ¡El anillo! ¡Aquí viene! ¡Es aquí viene! ¡No me quiero aclarar! ¡Ay, no! ¿Qué pasó ahí, amigo? Hemos llegado al momento del programa en el cual ustedes dos llegaron a la fase final, por lo que se enfrentan al chile súbito. Voy a, en este momento, pasarles la última salsa. Ustedes van a ponerle a la salsa de su, al nugget de su contrincante. Le van a poner la salsa que quieren que se coma. Sin embargo, si no contestan la pregunta de manera correcta, el chile se van a comer ustedes. ¿Cada claro? ¿Están listos? ¡No! ¡Adelante! ¡Tira! ¡Qué cantalla! ¡No más para que veas! ¡Ande! Pues, úntale tú a la otra. ¿Y des cuánto le vas a poner al chile de tu marido? Y no de calificación. ¡Date! ¡Al chile! Pues, sales por aquel lado y es más fácil. ¡No oportunidades, correcto oportunidades! ¿Qué tal y esa es la del anillo? ¿Qué tal y esa es la del anillo? Concursantes, pregunta final. ¿En qué película de Pixar una joven convierte a su madre en oso? ¿Marco? ¡Valiente! Esa respuesta es correcta, Marco. ¡Bravo! 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 ¡Marco! ¡Felicidades a Sandra! ¡Bravo! 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 que nada de este programa es actuado, ustedes pueden estar con aquí, son de Baja California, síganos en redes sociales, mándanos correo electrónico a, no a él, sino aquí a lo que aparece en este, abajo de mí, y recuerden que quien aguanta más el Chile es para y por ustedes, gracias por estar con nosotros, nos vemos a la hora Adiós Bienvenidos a 1985